Pasaron los días y como sufría pensando en su amor Pasaron los años mientras se perdía esa falsa ilusión Pasaron los días y como sufría pensando en su amor Pasaron los años mientras se perdía esa falsa ilusión Y el sentimiento de hombre en mi pecho quedaron truncados Y una honda pena y turbios pensamientos fueron mi pasado Y el sentimiento de hombre en mi pecho quedaron truncados Y una honda pena y turbios pensamientos fueron mi pasado Todo termina en la vida y todo se acaba Todo termina en la vida, no es eterno nada Todo termina en la vida, todo se acaba Todo termina en la vida, no es eterno nada Todo termina en la vida, todo se acaba Todo termina en la vida, no es eterno nada Todo termina en la vida, no es eterno nada Y eso sí es verdad Como dice Voy a pasar la vida sin ella Es por ella que me voy a morir Porque la vida es una y se acaba Felizmente la voy a vivir Voy a pasar la vida sin ella No es por ella que me voy a morir Porque la vida es una y se acaba Felizmente la voy a vivir Felizmente la voy a morir Otra chichinita Ay, mamacita a mí Y ese es el sabor El ritmo sensacional, mami Si tú me dejas a mí solito Voy a buscarme un amorcito Si tú me dejas a mí solito Voy a buscarme otro amorcito Si tú me dejas a mí solito Voy a buscarme otro amorcito Si tú me dejas a mí solito Voy a buscarme otro amorcito ¡Vamos!